No No me mires como antes, no hables en plural La retórica es tu arma más letal Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me da tu amor No me la dio más nadie, te juro, no miento No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicar el alma a acumular intentos Desplazabas la rabia que el cemento Espero que no esperes que te espere después de mis 26 La paciencia se me ha ido hasta los pies Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar Para ver si así te irritas y te vas Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio tu amor No me la dio más nadie, te juro, no miento No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicar el alma a acumular intentos Besa más la rabia que el cemento No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No, no No